Venga, chiquito, venga, venga, lleve sus mandarinas. Venga, mandarinas. Pero, ¿qué te pasa? Estás más raro de lo normal. No te entiendo. No te entiendo nada de lo que me quieres decir. No lo puedo creer. Mi esposa me está engañando. Pero eso no se va a quedar así. Tú, me vas a ayudar. Dame, dame, dame tu traje. Dame tu traje, ayúdame. Por favor. Eso. Muy bien, mi hijo. Yo creo que ya está. ¿Tú quieres este o este? Muchas gracias por tu ayuda. No tienes por qué agradecer. Para eso estamos aquí en el parque, para ayudarnos. Eres un buen compañero. Gracias. ¿Estamos? Vamos. Que les vaya bien. Gracias. ¿Qué quiere decir ese señor? No sé, mi amor Tú sabes que ellos inventan cosas para su presentación Pero ¿sabes qué? Mejor vamos, ¿sí? ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Bravo! ¡Beso! 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 Ya, ya basta Toma algo del dinero y dígame en paz ¡Vamos! ¡Beso el rojo! Más tarde Señora Kelly, la estabas esperando para la reunión Ay, sí, se me olvidó por completo que estaba entretenido en un show Eh, ¿vienen conmigo? Eh, no amiga, yo debo todavía firmar mi hora de entrar al trabajo Sí, mi amor Sí, mi amor, yo igual Pero espéranos adentro, ya vamos Es tan ingenuo Sí, mi amor Oye, pero ese mismo Me estaba contando prácticamente todo lo de nosotros Ay, no le prestes atención a eso Mejor ¿Qué te parece si entramos antes de que tu esposita se dé cuenta? Sí, mi amor Eres tan hermosa Vamos Vamos Más tarde Hola, mi amor ¿Cómo te fue hoy? Sí, sí, bien Mi amor ¿No nos vas a preguntar cómo nos fue a nosotros el día de hoy? ¿Qué? ¿La porquería de trabajo que tienes? Mi amor Esto es un trabajo honrado Hijo Ve y lávate las manos, ¿sí? Tú no sabes la vergüenza que a mí me da tener un esposo que trabaje vendiendo mandarinas No como yo, que trabajo en una famosa empresa ¿Por qué no te puedes conseguir un trabajo como el mío? Pero claro Eres tan mediocre que ni siquiera eso puedes hacer Mira Yo no tengo estudios para conseguir un trabajo así Y si yo no tengo estudios es porque me he dedicado a trabajar toda la vida Para darte todo a ti Ay, no, 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 no Para que seas una gran profesional No empieces con lo mismo, ¿sí? Lárgate de mi vista Fuera, que te largues Al día siguiente Tranquilo, hijo Yo sé que hoy día van a pasar de nuevo por aquí Sigamos con el show ¡Gracias! 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 Dile que sí, 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 sí. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Ya te he dicho que no puedes trabajar en este parque. ¡Largo! ¡Ustedes también! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Yo necesito contarte algo. Porque nos están engañando. ¿De qué hablas? Tu esposo. Te está engañando con mi esposa. ¿Estás loco? Mi esposo sería incapaz de hacerme algo así. Además, tú no deberías estar hablando así de tu mujer. Necesito que me creas. Aléjate de mí. No quiero que te me acerques, ¿ok? Más tarde. Bueno, mi amor. Ahora te tienes que ir. Puede venir mi esposa. Tranquila. Tranquila. Después vamos a tener tiempo para nosotros, ¿no? Sí, claro. Mi vida, pero qué bonita sorpresa. ¿Se puede saber qué estabas haciendo tú con Mariana? Nada, mi amor. Sabes, cosas de trabajo. ¿Ok? No pasa nada. Voy a terminar estos informes. No me digas que estás celosa, mi vida. No, mi amor. Yo confío plenamente en ti. Qué bueno, mi vida. Te amo. Yo también, te amo. Al día siguiente. Mandarinas, mandarinas, lleve, lleve sus mandarinas. Lleve, lleve. Diez por un dólar. Venga, venga, lleve, lleve. Oye, tú. Necesito saber la verdad. Quiero que tú me ayudes. Está bien. De acuerdo. Tú. Tú también me vas a ayudar. Ay, bueno, ya, ya. Ya. ¿Me van a ayudar, sí o no? Sí, sí te vamos a ayudar. Más tarde. Y con esto el traje está completo. Eres la misma talla que mi compañera. ¿Te quedó bien? No te preocupes. Que hoy los vamos a descubrir. Cierra los ojos para que no te caigan los ojos. Tranquila. Voy a tener mucho cuidado. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Casado! ¡Casado! Eso no significa nada. Estoy a punto de separarme. Pero miren, miren. Ella también tiene niños. ¡Casado! Eso es un inservible. Bueno, para nada. ¡Payasos! 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 ¡Ah! Así quedaron ustedes. Señores, este espectáculo se terminó. Pueden retirarse. Kelly, mi amor. Esto no es lo que parece. Ella para mí no significa nada. No puedo comprender el cinismo que tienes. De verdad no entiendo. Gracias a Juan me di cuenta de todo lo que ustedes estaban haciendo. Ustedes saben bien que la empresa me pertenece. Así que desde hoy quedan despedidos. ¡Tú! ¡Me arruinaste! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No! ¡Tú no supiste valorar todo lo que yo hice por ti! ¡Ni siquiera pensaste en mi hijo! Mi amor, por favor. Perdóname. Esta será la primera y última vez que pasa esto. No te voy a volver a engañar, ¿sí? Por favor. No quiero que me supliques más. Quiero que te largues junto con ella. ¡Que te largues! ¡Largo! ¡De aquí! ¡Váyanse! Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. De verdad se nota que eres un padre responsable y haces todo por cuidar de tu niño. Y creo que te mereces una oportunidad para trabajar en mi empresa. ¿Te gustaría? ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Claro que sí. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Yo le prometo que no le voy a defraudar. ¡Muchas gracias! No engañes a una mujer inteligente, porque siempre saldrás perdiendo. Recuerda que las mentiras y los secretos destruyen todo lo bueno que te da la vida.